Bueno amigos, ¿quién dice que no podemos tener bananas en nuestra casa? Mire, en este pequeño lotecito que ven aquí, mire, les voy a mostrar, mire, aquí hay dos racimos de dos plantas Vamos por este lado, aquí hay otro racimo, aquí está saliendo otro, de este lado tenemos otro también Y esta planta que está aquí, que es alta arriba, ya está comenzando a botar también otro racimo En un pequeño espacio, porque les voy a mostrar, esto es bastante pequeño, me alejo para que ustedes miren Es un espacio bastante pequeño, miren, miren como sea pequeño Y aquí tenemos prácticamente casi cinco racimos completos de banana, de banana O de guineo, como lo conozcan ustedes en su zona Aquí lo conocemos como guineo, banana, cambur, bueno, guineo, diferente nombre, mire, increíble En este pedacito nada más tenemos cuatro racimos de estas poquitas plantas que hay para el uso de nuestra casa Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver